Me haces falta Te estoy contando los besos que diste y me faltan Porque aunque tú no te has ido ya he visto esa carta Me haces falta, lo he intentado Y es que no entiendo el final si yo nunca he fallado Es tan difícil amar con los ojos vendados Y así me has dejado Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor hoy que tú estás a mi lado Me haces falta Porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Porque decirte que te quiero Si aunque lo digas sé que igual te vas Porque decirte que me muero Ya nada importa porque tú no estás Porque decirte que he llorado Porque decirte que lloré por ti Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor hoy que tú estás a mi lado Me haces falta Porque aunque no te hayas ido y te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Me haces falta Gracias, señor Gracias, señor Un placer, mira A un milímetro de ti El álbum el 9 de marzo en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza Para todo Aragón Feliz Incomarzada para los de Zaragoza Volvemos el domingo que viene aquí en la noche de Cáceres Poco El limón de los jueves Tres a pedales Los cierren arando y llenar así Aragón Power Aragón Power Aragón Power Aragón Power Aragón Power Aragón Power Aragón Power